El accidente se originó en la carretera Panamericana, específicamente en el kilómetro número 21, en la comunidad de La Trinidad, donde lamentablemente tres personas perdieron la vida, dos de ellas en el lugar de los hechos y una cuando era trasladada hacia el hospital Escuela, en la capital de la República. Además de ello, hay cinco personas que están gravemente heridas y su estado es reservado. Esperemos que para las próximas horas no se eleve el número de muertos. Agradecemos al Teniente de Bomberos, Cristian Sevilla, quien nos proporcionó las imágenes de este lamentable y trágico accidente de este bus interurbano. Una de las víctimas mortales fue identificada como Emilia Nicole Aguirre Estrada, pasajera de esta unidad y el resto de las dos personas aún están siendo identificadas. El ayudante del bus relató que el motor que precisamente el conductor no logró cortar la curva tras quedarse sin frenos. Es necesario que revisen estas unidades. Recordemos que viene la temporada alta donde la familia hondureña busca reunirse en temporada navideña. Y es importante que verifiquen el estado la condición física mecánica de cada una de las unidades. Y es por ello que el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre ha anunciado también los operativos en diferentes ejes carreteros a lo largo y ancho del país. La otra situación del MER es que los conductores, por adquirir más dinero producto de subir más pasajeros a las unidades, no pueden ir corriendo a exceso de velocidad. Es importante que tomen conciencia que están llevando seres humanos y no animales. Así que volvemos contigo después de informar de esta trágica noticia ocurrida. Reiteramos en la carretera Panamericana, donde tres personas perdieron la vida, cinco resultaron heridas de gravedad y están siendo atendidas en el Hospital Escuela de Tegucigalpa. Contigo hasta estudios principales de Noticiero CBA.